Buenos días niños, muy buenos días. Y a viernes vamos a terminar nuestro tema número 6 del curso de Recomendamiento Matemático, Trandeos de Exociones 2. Recordemos que para Trandeos de Exociones 2 nos han recomendado hacer dos meses o hasta tres meses una lectura avanzada donde yo tengo que identificar a la incógnita, ¿no? Se le ponen por qué o menos, ¿qué sabe? Pero es importante que tenga en este planteo la menor cantidad de incógnitas que facilita la resolución del problema. Es muy importante en todos los niños, es muy importante que sepan ustedes traducir del lenguaje verbal o literal a la parte matemática, ¿no? Es decir, a las situaciones. Vamos a continuar acá con la primera aplicación del tema número 2 del planteo de ecuaciones. La parte 2, o sea, es una pasada en la parte 1. En esta parte 2, alineada de lo siguiente. Es de tres números consecutivos, suman 60. Es de tres números consecutivos. Yo puedo pensar en un primer momento, y que no le presto atención a la lectura, que se trata, pues, de crece incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que te va a ayudar a eliminar? Que son números consecutivos. Por ejemplo, podría ser 5, 6, 7. Ah, 5, 6 y 7. Pero tú te vas a dar cuenta que en 6 se puede empezar como 5 más 1. Claro, no. Te dieron cuenta de esto. Y que en 7 puede estar también pensado como 5, pero más 2. Entonces, ¿qué es lo que puede preparar los tres números consecutivos correctos como una solución? Sí, sí puede. Entonces, vamos a plantearlo. Número 1. La primera aplicación. Sea, 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 los números consecutivos, los números consecutivos, a ver, yo podría poner de esta manera a ver, el primero, el primero, ¿no? Ahí está. Supongamos que este fuera el número 10, ¿correcto? Que la anterior aplicación tendría que ser 9. Pero para llegar al 9, aquí tenemos que estar de 1. Ahí está. 9, 10. Y para llegar al otro, ¿qué tendría que hacer? X. Más. 1. ¿Son consecutivos? Claro. Partido de acá. Podría haber hecho esto. X. Para el primero. X más 1. ¿No? Es de 10. Que sería 11. Y esta acá sería 10. Más 2. 10, 11. Yo puedo jugar, ¿no? Con el número de consecutivos. Cualquiera de ellos me explica la respuesta. ¿Correcto? Entonces, ahora, aquí lo que me están diciendo es lo siguiente, ¿no? Voy a tomar el primero, ¿ya? Voy a tomar el primero. Entonces, a ver, vean los números motivos, ahí está. Entonces, datos. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato ahora? Que la suma de ellos es igual a 60. O que pasa esto, ¿no? Quiere decir que X menos 1 más X más X más 1 es donde le está igual a 60. ¿Eso es correcto? Mira, ahora, como opuesto. Como opuesto, como opuesto. Como opuesto, como opuesto. Se canceló. Una X y dos X. Tres veces X. ¿No? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Lo que estamos indicando pasa a dividir, profesor. Equivales 20. 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 cuando es como así profesor a ver si me he pasado profesor si yo tomo de esta manera x x más 1 x más 2 igual a no es uno de los números consecutivos te dije ¿no? ¿cual es o no? pues ¿cuál es el dato? ¿cuál es el dato? a ver ¿cuál es el dato? de que la suma de los 3 es 60 no tiene por qué cambiar no tiene por qué cambiar es igual a 60 pero lo que me siguen siendo consecutivos son los propuestos a ver una x dos x tres x eso sería a ver pero más vale que es uno más 2 es uno más 2 más 3 igual 60 lo que está sumando va a restar restamentalmente ahí está ¿cuántos de la cama? 57 x igual 19 ya también salió 20 como acá me salió 19 pero él es el primero ¿no? los números son ¿saben qué implica salir los últimos números? los números son los números son a ver a ver le salió 19 pero profesor ahí tenía 20 y pero 20 le salió los últimos números no ahí están ¿correcto? le salió un ratito está su compañero reyes finales en la puerta tocando la puertita viendo el permiso para entrar seguimos entonces con la actividad número 2 por acá ahora me hablan de dos números pares consecutivos ¿no? dos números pares consecutivos ¿cómo hago que yo un número siempre sea par profesor? eso es lo que tiene que aprender usted a ver por ejemplo si me tengo el número 3 es un par ¿cómo hago para que ese número se convierta en un número par podría multiplicarlo por 2 ¿no? o sea loco primero a dar 6 el número 8 es par si lo multiplico por 2 16 sigue siendo par entonces a cualquier número profesor yo lo tengo que multiplicar 7 por 2 para que sea un número par 5 entonces si me hablan de números pares ojo a cualquier número yo siempre lo debo multiplicar por 2 siempre y hay que gastar siempre un número par pero yo quiero dos consecutivos aquí quiero dos consecutivos a ver supongamos que tengo el número 2 y el número 4 ¿no? porque yo ya sé que es un número par para llegar al siguiente par ¿cuánto tiene que sumarlo? 2 ¿no? si quisiera seguir aumentando más números pares a este mismo 2 2 más ¿ah? sí que tengo que sumarle más 2 entonces a cualquier número que me haya formado que sea par me debo arreglar este número 2 5 5 ¿no? entonces vamos a ver acá x un número cualquiera un número cualquiera ¿no? ahí está pues ¿cómo sé que ese número está profesor? entonces entonces 12 es un número para obligatoriamente va a pasar esto esta vez ¿no? ¿es un número? no porque yo sé que lo estoy publicando va a aceptar ¿no? entonces ahora yo tengo 20 que es abierto consecutivo ¿no? y 12 x más ¿qué sería entonces sería ¿no? a ver recuerden quiero dos consecutivos que sean pares ¿no? entonces por consiguiente los números pares los números pares pares consecutivos consecutivos dos puntos aparte este sería el primero 2x ¿está bien o no? y esto sería 12 más 2 ahí está todavía no sea así ¿no? que sea 2x que hay que quitar 2 ¿sí? por ejemplo si mi primer número pase a 10 por ejemplo yo quiero el anterior el anterior tiene 8 ¿no? entonces haré ese siguiente ¿qué puede le he quitado? 2 entonces puedo hacer para atrás puede hacer lo que también así ah ya puedo poner acá 12 y pronto 12 vamos a poner 12 y entonces el anterior tenía 2x pero menos 2x y los 2x son dos pares consecutivos esto lo puede cambiar entonces ahora te voy a el dato a ver por eso el dato el dato es que la suma de ellos me dicen suma de 12x más 12x más 2 me dicen que suma ¿cuánto? 122 122 entonces vamos a regresar allá que queda por acá para terminar sumamos 2x más 2x que queda 4x más 2 igual 120 lo que está sumando pasa a la cálculo mental a 122 y dale 2x muy bien muy bien que quedó 120 y usted sabe que lo que está multiplicando pasa a dividir ¿no? como usted se unió rápido mentalmente está parancelito acá un momentito y divida 12 entre 4 ¿o qué número multiplicado por 4 te da 12? ok pero recuerda también un 0 lo sacas y lo pones ahí está el primer número paro no perdón es el 7 disculpen es el 7 entonces ¿un número paro cuál sería? a ver la pregunta es ¿cuál es el valor del menor de los números? a ver menor número paro menor número paro tenga cuidado esto no es la respuesta al niño el número paro es 12 menor número paro menor número paro sería justamente el doble de 30 este es el primer número paro 60 60 y el otro es 62 es el mayor pero mucho cuidado ¿verdad? con favor que estén bien gracias 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 muy bien chicos vamos a continuar entonces con la actividad número 3 pongamos para allá vamos a continuar con la actividad número 3 entonces a ver vamos a ver vamos a ver lo que tenemos para ver de números impares niños números impares son tres números impares ¿no? bueno al número paro niños si ustedes le quitan la unidad ¿se convierte o no por el mismo número impares? ¿sí no? por ejemplo si yo a este número paro que lo he analizado acá y quito la unidad entre uno ¿qué va a ser el número paro? ocho y cada uno veinte y cada uno porque el número paro se ha analizado en esta forma ya estoy en este santo con un número de impares por eso en esta forma es un más consecutivo entonces yo sé primero que no 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 3. 6. 7. 8. 10. 12. 11. 13. cuando se analice con los números es igual, si me voy hacia atrás si me voy hacia atrás yo tengo por ejemplo el número 11 si quieren ir hacia atrás si tienen que restarle 2 para que no se ve el par anterior a él 11 y no 2, 9 9 y no 2 y que voy a encontrar un par igual que va a pasar si estamos alistando un par entonces lo vamos a hacer y entonces como dijo eso estamos a ver que ya ha tenido que ya han tenido que ya han tenido que ya que ya todo el jefe es un número por eso que usted ve aquí porque además no 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 O sea, entonces este tema es un número de impacto. También un número de impacto, ya a veces la mamá es un número de impacto. Ahí está. Pero aquí están diciendo que en el territorio más, ¿con qué es el número de equipares competitivos? ¿No? Entonces, ¿quién está? ¿Qué es el número de equipares competitivos? Yo creo que es porque esta persona tocó un número de equipares competitivos. Y me pongo un arma en mi comentario porque siempre le tengo era para nada. O sea, de hecho es que un comentario... Pero esta persona se puso a llevarme nefasta, triste, que es así. Y es la culpa de nosotros porque tenemos gente como yo, como yo, que se toma la malestia de los comunidades. ¿Cuántos hombres tienen que tener la cantidad de seguidores que toman la malestia? De hecho, el número de equipares competitivos. Se traen el valor de mucha herramienta. Hay que ser metenados. Quiero la del anterior, quiero la del posterior. Al contrario, no me voy a solicitar. Ya es una gente. Machú, corazón, eso me falta... A ellos hay que cooperarle good, contolingo. Y a la del anterior se solicitarma. ¿Cómo se llama la persona? La suma de tres números impares consecutivos, es decir, 2X menos 1, más 2X más 1. Más 2X más 3X es igual a 50 y 10. Entonces podemos cancelar acá como puestos. Podemos sumar a finales, 2 más 2, más 2 es igual a 50 y 10. Más 3 es igual a 50 y 10. Cálculo mental, pasamos a restar. Lo que está positivo en un miembro, pasa al otro miembro restando. 3 veces X igual a 54. Un solo resta mental. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué número multiplicado por C en el año 54? ¿Equivale? 9. Pero esa no es la respuesta. Esa es la persona de esta forma. ¿No? A ver, pero es la pregunta. ¿Cuál es el valor mayor de los números? Evidentemente, es el intermedio, es el anterior y el posterior, ¿no? Entonces vamos a cancelar el mayor de los números. Me piden entonces, me piden, me piden mayor número, me piden el mayor, el mayor de estos números que invayan con sentido. Es decir, que es de la forma 2X, 2X más 3, es decir, 2 multiplicado por 9, que es más de 3, 18, más 3, 21 es el mayor. Es el mayor. Vamos a ver aquí, no sé, aplicación 4. Número 4, aplicación 4. Número 4, aplicación 4. Número 4, aplicación 4. Número 4, aplicación 4, aplicación 4, aplicación 4, aplicación 4, aplicación 4, aplicación 5,先住 el지 a la misma información. Mira, antes de continuar con el problema de la ficha, voy a hacer un programa, por ejemplo, de la católica mínima. Hay un aterrico acá. Aquí se lo voy a enseñar. Dice, la suma de 5 números consecutivos, 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 suma de 5 de 5 números consecutivos, suma de 5, suma de 5, suma de 5, suma de 5 números consecutivos, Siguiente. De 5 números consecutivos, es 50. Es 50. Tiene que, que también, de número mayor, determinar el número mayor. ¿De fun? ¿De fun? El número mayor. A ver, pegando aquí el vuelo. A ver. 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 los números consecutivos a ver, vamos a poner acá el número es X la anterior a él tenía X menos 1 son consecutivos X menos 2 ahí está de la cartilla X más 1 X más 2 entonces suma datos la suma de X es decir, X menos 2 más X menos 1 más X más X más 1 más X más 2 la suma de los 5 es un número consecutivo es 50 ¿no? entonces mirá, ¿qué es lo que tiene? X menos 2 X menos 1 acá y nos queda solamente la suma de las X 1, 2, 3, 4, 5 X igual en el punto que X vale 10 ¿no? X vale 10 que está acá para decir que X es el mayor y me siguen el mayor el mayor y el mayor sería pues X más 2 ¿no? sería el mayor X más 2 es decir 10 más 2 más 2 2 para después de 8 voy a continuar con la ficha entonces de trabajo con la ficha voy a continuar con la ficha de trabajo ya el número 4 mira vamos a ver esto también en el tema número 4 número 4 aplicación 4 veamos el enunciado dice ¿no? al dividir un número entre X se obtiene 5 de cociente y 7 de recibe cuando va el número ojo que debe salir en función de X usted no conoce el número la incógnita es el número entonces vamos a poner M el número sea N mayúscula sea el número el número correcto ahora mirá ustedes me están diciendo que hay un número que uno va a decir que tiene 3 entonces acá lo que tengo que recordar yo es el algoritmo de la adquisición con esto porque me hagan que pusiste y me hagan lo recibe entonces recordar recordar que si yo tengo el algoritmo de la adquisición dividente entre divisor esto me da un cociente y me da un recito cuando la adquisición es inexacto entonces de acá yo puedo sacar lo siguiente el dividendo es igual al divisor multiplicado por su cociente más el es un algoritmo no de la adquisición el algoritmo no de la adquisición es igual recuerda que hay un número que uno está diciendo entre ahí entonces en nuestro caso en nuestro caso en nuestro caso ¿qué está pasando? que tu N tiene que relacionar con la adquisición que está acá ah por eso puede decir que N sería el dividendo si al dividirlo me dice entre X entre X y 20 al dividido entre X se obtiene 5 del cociente se sale del 5 100 ¿te das cuenta? entonces quiere decir que el N va a ser igual a 5 veces X así es la pregunta es que exprese a ese número N en función de X acá está ¿de qué cosa usé? el algoritmo de la adquisición de tu mamá esto es lo que me ha ayudado ¿correcto? recuerda que te están diciendo que el número N usted lo va a dividir entre este valor de X por eso te hago el cambio hago el cambio aquí le pongo X y ahí me pongo aquí le pongo X ahora y este sería la aplicación 4 vamos a la aplicación 5 aplicación 5 veamos el problema dice quico número sin pares consecutivos suman 185 entonces sean los números sin pares sean los números sin pares consecutivos consecutivos ya no me van a engañar porque ya sé cómo hacerlo ¿no? el primer número de limpar 2X a ver 2X por acá el número 2X más 1 ¿no? el anterior sería 2X menos 1 pero esto sería 2X menos 3 y para adelante sería 2X más 3 con 5 2X más y más y ahora sí datos la suma menos 1 datos de 2X menos 3 más 2X menos 1 más 2X más 1 más 2X más 3 más 25 su suma ¿no? es 185 igual 185 entonces acá puedo cancelar voy a cancelar que 2X menos 3 o más 3 menos 1 con 1 pero voy a sumar nada más a ver ¿qué te quedó? 2 más 2 4 más 3 8 10 10X más 5 igual 185 pasas a rectar mentalmente por favor ¿ya? muy bien 180 bajo al dividir ¿no? que es al dividido 18 pero es el 6 es el 6 tenga un lado ahí están pidiendo ¿cuál es el valor del mayor del documento? es el mayor ¿no? entonces me piden me piden el mayor el mayor el mayor sería el doble de X más 5 es decir el doble de 18 más 5 36 más 5 41 un 2 3 3 Gracias. 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 Vamos. No sé que la suma de ellos se pueden hacer. Porqueват comme à battre. ¿Sean? ¿A? D. D. Los números. Los números. Pasar a los números. ¿Correcto? Me estoy poniendo en el primer momento que está complicada. A y los números. O una condición. En que el mayor sea A. para hacer la dimensión porque me dicen que ahora cuando usted los divide el mayor y el menor obtiene un 2 de cociente y 5 de recibe ¿cuál es el valor del menor de dicho número? entonces, datos tengo dos datos primero, que la suma de estos números es 40 por ciento y cuando usted divide divide a el mayor y el menor el mayor y el menor obtiene 2 de cociente y 5 de la razón 2 de 5 de la razón entonces, usted sabe muy bien que la cámara es tratar el algoritmo de la dimensión es decir, usted puede entender que a es igual a 2 veces b más 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 pero el algoritmo de la dimensión que acá hemos captado hace un momento ¿no? entonces entonces a ver luego ahí me están diciendo b y hace el cambio en vez de poner a pongo esto 2b más 5 más b igual 40 10 ahora rápidamente esto pasa a restar se suman 2 más 1 3b igual 42 que es 14 ahí me piden el menor ¿quién es el menor? 10 pero lo voy a indicar ¿no? es el alférico ¿no? 14 es el valor número 7 número 7 número 7 me dicen de que un número excede a otro igual eran a y de los números eran a y de los números y solamente acá voy a indicar que el a es mayor pero hay un exceso ¿no? o un a mayor que el entonces como hay que dar con los siguientes hay dos datos el primero que dice exceso un número 7 a otro es el 40 a menos 10 igual igual ¿no? ¿correcto? el exceso ya es que lo dividimos ya yo divido el mayor con el menor ¿correcto? y me dicen entonces los 5 es 4 de por 5 y 4 de por 5 y 4 de por 5 ¿cuál es el valor de por 5? ahora voy a decir el mayor ¿no? los 5 a va a ser igual a 4 veces el valor de menos más 4 ¿no? no luego aquí yo puedo poner aquí yo tengo a menos igual 40 las personas que escriben mayoras entonces una transición de términos que escriben es igual a menos 40 no se va para acá y se 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 ahora sí voy a regresar allá entonces a es igual a 4 40 más 4 4 a 160 por acá a ver sería a igual 4 a menos 160 más 4 restamos 3 a igual 156 a igual 58 62 va a es el mayor lo verifican ya lo compré a mujer voy a tomar la asistencia mis alumnos por favor para terminar la sesión de hoy día voy a tomar la asistencia de una vez ahora vamos a empezar entonces se me estoy pasando de la hora niños disculpen la cámara debe estar incendida si no se retiro la asistencia de la a la salida ya, segunda toma, mis pequeños saltamontes, ahí va, ahí va, listo, antes de retirar mi niño, no se olviden, por favor, los 10 primeros cuadernos con orden tienen 20, ya, y la última recomendación, por favor, publica tus cuadernos en el grupo Líder Tareas, Líder Tareas, muchas gracias niños, los estamos viendo, con permiso, yo los bendigo, cuídense.